¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinamil! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinamil! ¡Dinamil! ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito ¿Y aquí cómo ha estado? ¿Cómo ha estado Maestra Irán Snip Snip? Muy bien Padre, gracias a Dios, muy bien, muy buenos días Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros hermanos que siguen la programación Pueden ponerse en contacto con nosotros marcando los números 664-689-7390-91 o 92 Si nos escuchan del otro lado de la frontera, marquen 011-52664-689-7390-91 o 92 Y también nos pueden hacer llegar sus intenciones si nos siguen a través del internet en www.montemaria.org o a través del Facebook Así nos hacen llegar sus intenciones y nosotros con todo gusto las ponemos a los pies de Jesús sacramentado Mi Jesús sacramentado Bien, pues hoy día de San Ambrosio Y en la plática del Padre Héctor Ramírez El promotor de este Mater Fátima Maravilloso Este hombre que pasó por aquí también Y estuvo aquí en esta mesa de trabajo Y pues la idea de enfrentar al enemigo Es una lucha abierta contra el enemigo Esa señora del Rosario de Fátima Pues nos da estas pistas, ¿verdad? Y esta lucha pues es a muerte La muerte en el sentido de la muerte eterna que es el infierno Y Padre Héctor nos va a ayudar pues a descubrir todas estas patarrañas del enemigo ¿Verdad? Entonces, habla de San Ambrosio Como en el siglo IV Ya que este hombre está por allá del 300 Perdón, 380 más o menos De nuestra era Y enfrenta una situación con Arrio Una herejía Y como pues hoy pueden surgir herejías, ¿verdad? Y pues la iglesia, entre comillas, oficial Pues decir, si no estás con Arrio La rianismo Pues no eres Y hay una frase que me aprendí del Padre Héctor Dice El obispo Ambrosio Y los laicos Dicen Nos han quitado todos los templos Pero no nos han quitado la fe Después ya se descubre, ¿verdad? Que es una herejía Bueno, hoy es día de San Ambrosio Obispo, padre y uno de los cuatro grandes doctores de la iglesia latina También Euticchio, papa Bien Maestro Irán Ay, ya dijimos de dónde nos están Siguiendo ya Cuando Lupe Gallardo Felicidades Rubén González Martínez Gracias Todos los que están colaborando Ayer le tocó a Chula Vista Pues ofrecernos Una comidita llegando Ya casi cinco y algo Pero Pues ahí estamos, ¿verdad? Para darle gloria a Dios Divinísimo Jesús Yo creo que tú estás aquí Real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Mas ya que No lo puedo hacer sacramentalmente En este momento Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubieses recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado Amén Amén Mamita María Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades Antes bien Libranos de todos los peligros Oh Virgen Llena de gloria Y bendición Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Quimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Señor Jesucristo Amén Oremos Omnipotente y Sempiterno Papá Dios Tú eres nuestro Refugio y fortaleza Mira propicio Al pueblo que a ti Clama y por la Intercesión de la Gloriosa Inmaculada Siempre Virgen María Madre de Dios De San José Su Esposo Y de tus santos Apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Escucha misericordioso Benigno Las súplicas Que te dirigimos Pidiéndote la conversión De los pecadores Y la exaltación Y libertad De la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 San Miguel Arcángel Defiéndenos En la batalla Ceno es su amparo Contra la maldad Y acechanzas Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia Celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros Espíritus malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Y pedimos Por el Papa Que el Señor Le protege Y le dé vida Y le haga Bienaventurado En la tierra Y nos ha entregado En manos De sus enemigos Amén Amén Ay, 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 ay Entonces Vamos nosotros A iniciar Nuestro Y Trisagio Trisagio Y vamos a Encomendar Al amor Paternal Y misericordioso De Dios En este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios Omnipotente Oh Dios Omnipotente Y Señor Y Señor De lo creado Dirige Dios Eterno Y guía Nuestros Pasos Para que Eternamente Para que Eternamente Tu santa ley Sigamos Portinas en las flores Y reverdece Y reverdece El campo Los árboles Dan fruto Los árboles Dan fruto Y el sol Nos da Su rayo Oh Dios Omnipotente Gozo Gozo del alma Mía Te adoro Reverente Te adoro Reverente Al comenzar El día Me dio tiempo De afinar No me di el tiempo Pero bueno Ay, ay, ay Todo fiel cristiano Está muy obligado A tener devoción A la Santa Cruz De Jesucristo Nuestra luz Pues en ella Quiso morir Para nos redimir De nuestro pecado Y librarnos Del enemigo malo Y por lo tanto Te has de acostumbrar A asignar Y santiguar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras Y de los malos deseos Diciendo así Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libra el Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén, amén, amén No olvidemos El mensaje Del Padre Jorge Lorín Dios mío Perdóname En peligro De ay, ay, ay Que si será El Big One Ahora Que si el El Colobus O Planeta 7X Dios mío Perdóname Como tenemos Tiempocito Podemos decir Señor mío Jesucristo Dios y hombre Verdadero Me pesa de todo corazón De haber pecado Porque ha merecido el infierno Y he perdido el cielo Sobre todo porque te ofendí A ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Me pongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones De pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Amén Himno Ya se va el sol de fuego Tu unidad Luz perenne Trinidad santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos que nos lleves A alamarte en el cielo Con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Se ha dado eternamente Amén Amén Bien Y a papá Dios Esta oración del Beato Ahora Beato Charles F. Cole Reconocido En este grado ahora Papá Dios Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumple en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío en mi alma Te la doy con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza infinita Porque tú Señor Eres mi papá ¿Eh? Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer en tentación No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y cantamos con los serafines Querovines y tronos Santo, santo, santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Quien nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia De nosotros Y del mundo entero Oremos, oremos Oremos Omnipotente Y sempiterno Papá Dios Que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo Eres un solo Dios Uno en esencia Y tiene una expresión Yo te adoro Venero y bendigo Con las tres angélicas Jerarquías Y con los tres coros De la primera Amantes, sarafines Sabios, escribines Y excelsos, tronos Y aclamo Santo, santo, santo Poderoso y eterno Padre del Verbo Divino Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos Y tierra A quien sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión, muerte Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustias De su Santísima Madre La Virgen María Siempre santa Indivisible Trinidad Se adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén Adivino Baby Jesús Mi Señor Mi Dios Y mi todo Sabemos que tú eres Manso de corazón Y que has ofrecido Tu corazón Por nosotros Está coronado de espinas Por nuestros pecados Sabemos que tú pides También hoy Para que no nos perdamos Jesús Acuérdate de nosotros Cuando caigamos en pecado Por mí hoy tu corazón Sacratísimo Haz que todos los hombres Nos amemos Y desaparezca el odio Entre nosotros Muéstranos tu amor Nosotros te amamos Y deseamos que con tu corazón De pastor Nos protejas De cualquier pecado Jesús Entra en todos los corazones Llama Llama a cada puerta Sé paciente Y perseverante Nos mantenemos cerrados Porque no entendemos Tu voluntad Llama continuamente Y a su Jesús Que te abramos Nuestro corazón En el momento En que recordamos Tu pasión Sufrida por nosotros Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cantamos Con las dominaciones Virtuos y potestades Santo, santo, santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Quien nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Sin piedad y misericordia De nosotros Y del mundo entero Oremos Sabio y soberano Divino Baby Hecho hombre Por nosotros Que con tu eterno Padre Y el divino Espíritu Eres un solo Dios Uno en esencia De las personas Yo te venero Bendigo y adoro Con las tres jerarquías De los ángeles Y con los tres coros De la segunda dominación Virtuos y potestades Te aclamos Santo, santo, santo Omnipotente Verbo divino Y unigénito Hijo de Dios Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos Y tierra Quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión Muerte Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y las olores y angustias De su Santísima Madre La Virgen María Siempre santa Indivisible Trinidad Os adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén Y al amor Le decimos Ven, ven, ven Tudatudah No, sí Tudatudah No, Tudatudah Es gracias Ginon, ginon, ginon Ven Ven Espíritu Santo Y enviarnos Desde el cielo Tu luz Para iluminarnos Ven ya Padre de los pobres Luz que penetran Las almas Dador de todos Los dones Fuente de todo Consuelo Amable huésped Del alma Paz en las horas De duelo Quieres pausa En el trabajo Brisa en un clima De fuego Consuelo en medio Del llanto Ven luz Santificadora Y entra en el fondo Del alma De todos Los que te adoran Sin tu inspiración Divina En los hombres Nada podemos Y el pecado Nos domina Lávanos Asi inmundicias Fecunda Nuestros desiertos Y cura Nuestras heridas Doblega Nuestra soberbia Calienta Nuestra ofrendad Endereza Nuestras sendas Concede A aquellos Que ponen En ti Su fe Y su confianza Tus siete Sagrados dones Danos virtudes Y méritos Danos una buena muerte Y contigo El gozo eterno Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión Muerte Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y los dolores y angustias De su Santísima Madre La Virgen María Bueno Cantamos Con los Principados Arcángeles y ángeles Santo Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Ejercito Quien nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia De nosotros Y del mundo entero Oremos 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 Amadísimo Amante Dios Espíritu Santo Amor divino Que con el eterno Padre Y su unigénito Hijo Eres un solo Dios Una licencia Y trinitas personas Yo te bendigo Adoro y venero Con las tres jerarquías Angélicas Y con los tres Coros de la tercera Principados Arcángeles y ángeles Te aclamo Santo 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 Divino amor Y suavísima unión Del eterno Padre Y del Hijo Precedí un amor De uno y otro Señor De los cielos Y tierra Hay quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión Muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias De su Santísima Madre La Virgen María Siempre santa E indivisible eternidad Os adoro profundamente Os amo Intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén 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 Pues vamos a Disponernos a abrir Las super mega cajitas Todas las intenciones Las que me han encomendado A mí Las ponemos también En la presencia de Dios Dice Vengan a mí Todos los que están Cansados y agobias Por la carga Que yo los aliviaré Vengan a mí Vengan a mí Vengan a mí Todos los que están Cansados y agobiados Vengan a mí Vengan a mí Vengan a mí Vengan a mí Que mi yugo es suave Y mi carga es ligera Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Ponemos las intenciones De las personas Que nos están siguiendo A través del internet En Estados Unidos En México En Canadá Y también en Francia Y de las personas Que se están comunicando Con nosotros El señor Carlos Barto De Jalapa, Veracruz Quien da gracias a papá Dios Y a mamita María Por todo lo recibido Y también por lo no recibido Pide por la conversión Liberación y protección También pide por la salud De cuerpo y del alma De la familia Barto González Pide por el eterno descanso De Gloria Barto Ortega Y que aumente su fe Pide también Por sus necesidades económicas Por sus finanzas Por sus ventas Pide para que se resuelva El problema que tiene En el juzgado Y también está pidiendo Por que se haga La voluntad de Dios Y con su hijo Carlos Mario Para que pase el examen Si así es El examen de la universidad Pide por los peregrinos Que nuestra mamita María Los cuide Los proteja De todos los peligros Para que regresen Con bien También pide por Bendiciones Y salud Y fortaleza Para Padre Rayito Para Padre Jorge Para Madre Yasmín Y todos los misioneros De Jesús Y de María Jaime Alfonso Cuervo De Coyoacán Pide por las personas Que se encomiendan A sus oraciones Por los misioneros De Jesús y de María La perseverancia De los consagrados Por el Papa Lacops Miriam Vázquez Isabel Marrogan Fidencio Mondragón Rosaria Rosario Elena Y Alejandro Y Alfredo Cuervo Por el eterno descanso De María Julia del Cerro Graciela Cuervo Y Alfredo Fernández También pide por todos Los misioneros De Jesús y de María Y todos en Montemaría Por la conversión De Mario Tejada De Cristina Y pide mucha fortaleza Para los peregrinos Marta Torres De Playa de Tijuana Dando gracias a Papá Dios Por todo lo recibido Pide por la salud De ella Por su conversión Y todas las necesidades También de sus hijos Nietos, sobrinos Especialmente pide Por la salud De su hija Gabi Por los enfermos Por el Papa Francisco El arzobispo Francisco Por la salud Y todas las necesidades De Padre Rayito Y todos en Montemaría Pide por el eterno descanso De sus papás Hermanos, hermanas Ánimas venidas Del purgatorio La paz del mundo Y las intenciones De su corazón Se une por sus oraciones Por todos los peregrinos Urbana Maturín Pedimos por todas sus necesidades Intenciones También de Juanita del Río De Pidi Maldonado Que da gracias a Papá Dios Por este nuevo día Y también pide Por Porque están Se siente feliz Porque ahí están en la misión Los peregrinos Graciela Griselda Macías Dando gracias a Papá Dios Por el nuevo día Pide protección Para sus hijas Para sus nietas Y también pide Por todos sus enemigos Por su esposo Su familia Sus yernos Por su conversión Elenita Olivas Pide para que Dios Cuide a su mamita Manuela Oliva Y también pide Por Padre Rayito Juana Ochoa De San Isidro Dando gracias a Papá Dios Por su hermana Que le permitió tenerla Pero ahora está En su presencia María Guadalupe Ochoa Que en paz descanse Así sea María Guadalupe Del Carmen Morales Se comunicó De Veracruz Saluda a todos Bendiciones para todos Pide oración Por sus hijos Nietos Su nuera Y todas sus necesidades José Ángel Escalera Villanueva Se comunicó De Chilpancingo Guerrero Saluda a todos Misioneros de Jesús Y de María Pide oración Por sus hijos Sus nietos En especial Para que se venda Su casa Si es la voluntad De Dios Así sea Maestra Teresita También se comunicó De León Guanajuato Pidiendo oración Por Padre Rayito Por Madre de Lí Por todos los misioneros De Jesús y de María Por todas sus necesidades E intenciones Y pone también Las intenciones Del profesor Miguel Ángel Berrones De Marcelina Casillas Y de Juanita Rojas La señora Esperanza Morales También se comunicó De la mesa Aquí en Tijuana Pide por la COPS Las ánimas venitas Del purgatorio Por los enfermos Por el Papa Francisco Por Padre Rayito Padre Jorge Y Madre Lili Por todos en Montemaría Pide por la conversión De su familia La familia Morales Morales Por el eterno descanso De Monseñor Sergio de la Cerda Nicandra Ortiz Y Daniel Morales Y pide oración Por Padre Gabriel Pedrosa Padre Che Y Padre Durazo También pide Por las vocaciones Sacerdotales Las religiosas Y se une en oración Por todos los peregrinos Son las intenciones Padre Hasta el momento Bien Muchas gracias Papá Dios Que tu Divina Providencia Nos conceda La salud Que no hemos sabido Cuidar Nos libres de accidentes E incidentes Terribles Que tu Divina Providencia Papá Dios Nos conceda Libranos de enfermedades Y tu Divina Providencia Nos conceda La ayuda La limón El papá El ánimo Si se puede El consejo Incluso Un sopa Pero bien asentado Todo esto Señor Y Que en tu Divina Providencia Nos concedas El trabajo Que tenemos Y es para tu gloria O nos concedas Ese trabajo Ese Modo de sustentar Y darte gloria Ganar Las almas Y Humildad Sabiduría Templanza Fortaleza Todas las virtudes Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu rey Haz de tu voluntad En la tierra Como en el cielo El pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena es de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que tu divina Providencia Papa Dios Se extiende Cada instante Y momento Para que nunca Nos falte Casa Vestido Y sustento Y en la hora Y en la hora De la muerte El Santísimo Sacramento Bien pues Todas estas Intenciones Las centramos En esta oración Que ahora hacemos Señor Abre mis labios Y mi boca Y mi boca Amarato Venid Adoremos al Señor Fuente de la sabiduría Venid Adoremos al Señor Fuente de la sabiduría Venid Aclamemos al Señor De vos victorios A la roca Que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo Con cantos Venid Adoremos al Señor Fuente de la sabiduría Porque el Señor Es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en sus manos Las cimas de la tierra Son suyas Las cumbres De los montes Suyos El mar Porque lo hizo La tierra firme Que mudaban sus manos Venid Adoremos al Señor Fuente de la sabiduría Venid Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros Su pueblo rebaño Que Él guía Venid Adoremos al Señor Fuente de la sabiduría Ojalá escuchéis Hoy su voz No endurezcáis El corazón Como en Mériva Como el día de Masá En el desierto Cuando vuestros padres Me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto Mis obras Venid Adoremos al Señor Fuente de la sabiduría Durante cuarenta años Aquella generación Me repugnó Y dije Es un corazón Es un pueblo De corazón extraviado Que no reconoce Mi camino Por eso he jurado En mi cólera Que no entrarán En mi descanso Venid Adoremos al Señor Fuente de la sabiduría Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Venida Adoremos al Señor Fuente de la sabiduría Himno Hondo saber de Dios Fue vuestras ciencias Su Espíritu Su Espíritu de verdad Os dio A beberla En la revelación Que es su presencia En velos De palabras Siempre nueva Abriste el camino Para hallarla A todo el que De Dios Hambre tenía Palabra del Señor Que al contemplarla Enciende nuestras luces Que iluminan Saber de Dios En vida Convertido Es la virtud Del justo Que a su tiempo Si Dios Le dio la luz Fue lo debido De que Fuera su verdad Su pensamiento Demos gracias A Dios Humildemente Y al Hijo Su verdad Que a todos Guía Dejemos que su luz Faro esplendente Nos guíe Por el mar De nuestras vidas Amén Antífona primera Cantad al Señor Y meditad Sus maravillas Salmo 104 Primera parte Date gracias al Señor Invocad su nombre Dad a conocer Sus hazañas A los pueblos Cantadle al son De instrumentos Hablad De sus maravillas Gloríos De su nombre Santo Que se alegren Los que buscan Al Señor Recurrid al Señor A su poder Buscad continuamente Su rostro Recordad las maravillas Que hizo Sus prodigios Les Las sentencias De su boca Estirpe de Abraham Su siervo Hijos de Jacob Su elegido El Señor Es nuestro Dios Él gobierna Toda la tierra Se acuerda De su alianza Eternamente De la palabra Dada Por mil generaciones De la alianza Sellada con Abraham Del juramento Hecho a Isaac Confirmado Con ley Para Jacob Como alianza Eterna Para Israel A ti te daré El país cananeo Como lote De vuestra heredad Cuando eran Unos pocos mortales Siglos de los siglos Amén Cantar al Señor Y meditar Sus maravillas Antífona Segunda No abandonó Al justo Vendido Sino que Lo libró De sus Calumniadores Salmo 104 Segunda parte Llamó Llamó Alambre Sobre Aquella Tierra Cortando El sustento De pan Por delante Había enviado A un hombre A José Vendido Como esclavo Le trabaron Los pies Con grillos Le metieron El cuello En un Largolla Hasta que Se cumplió Su predicción Y la palabra Del Señor Lo acreditó El rey Lo mandó Desatar El Señor De pueblos Le abrió La prisión Lo nombró Administrador De su casa Señor De todas Sus posesiones Para que A su gusto Instruyera A los príncipes Y enseñase Sabiduría A los ancianos Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén No abandonó Al justo Vendido Sino que Lo libró De sus Calumniadores Antífona Tercera Se acordó El Señor De su palabra Y lo sacó A su pueblo Con alegría Salmo 104 Tercera parte Entonces Israel Entró en Egipto Jacob Se hospedó En la tierra De Cam Dios hizo A su pueblo Muy fecundo Más poderoso Que sus enemigos A todos estos Les cambió El corazón Para que odiasen A su pueblo Y usaran malas artes Con sus siervos Pero envió A Moisés Su siervo Y a Arón Su escogido Que hicieron Contra ellos Sus signos Prodigios En la tierra En la tierra De Canam Envió La oscuridad Y escureció Pero ellos Resistieron A sus palabras Convirtió Sus aguas En sangre Y dio muerte A sus peces Su tierra Pululaba De ranas Hasta la alcoba Del rey Ordenó Ordenó Que vinieran Tábanos Y mosquitos Por todo el territorio Les dio En vez de lluvia Granizo Llamas de fuego Por su tierra E hirió Higueras Y viñedas Tronchó Los árboles Del país Ordenó Que vinieran La langosta Saltamontes Innumerables Que roían La hierba De su tierra Y devoraron Los frutos De sus campos Y dio De muerte A los primogénitos Del país Primicia De su virilidad Sacó A su pueblo Cargado De oro Y plata Y entre sus tribus Nadie se enfermó Por egipcios Los egipcios Se alegraban De su marcha Porque los había Sobrecogido El terror Tendió Una nube Que los cubriese Y un fuego Que los alumbrase De noche Lo pidieron Y envió Codornices Los hació De pan Del cielo Endió La peña Y brotaron Las aguas Que corrieron En ríos Por el desierto Porque se acordaban De la palabra Sagrada Que había dado A su siervo Abraham Sacó A su pueblo Con alegría A sus escogidos Con gritos De triunfo Les asignó Las tierras De los gentiles Y poseyeron Las haciendas De las naciones Para que guarden Sus decretos Y cumplan Su ley Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Se acordó El Señor De su palabra Y sacó A su pueblo Con alegría Responsorio El Señor Anuncia Su palabra A Jacob Sus decretos Y mandatos A Israel Bien Del profeta Isaías Capítulo 21 Versículo De 6 Al 12 El vigía Anuncia La ruina De Babilonia Así me ha dicho El Señor Ve y coloca Un vigía Lo que vea Que lo anuncie Si ve Gente montada Un par de jinetes Montados En jimentos O montados En camellos Que preste atención Mucha atención Y que grite Lo que veo Como vigía Señor Yo mismo estoy De pie Toda la jornada Y en mi atalaya Yo sigo Erguido Toda la noche Mirad Llega Gente montada Un par de jinetes Y anuncian Ha caído Ha caído Babilonia Las estatuas De sus dioses Yacen Destrozadas Por tierra Pueblo mío Trillado En la era Lo que He escuchado Del Señor De los ejércitos Dios de Israel Yo te lo anuncio Oráculo Contra Edom Alguien me grita Desde ese ir Sentinela ¿Qué hay de la noche? Sentinela ¿Qué hay de la noche? Sentinela Responde el sentinela Viene la mañana Viene también la noche Si queréis preguntar Preguntad Convirtíos Retornad Respondemos Gritó Gritó el ángel Con voz potente Cayó Babilonia La grande Y oí luego Otra voz Que decía Desde el cielo Salid de ella Pueblo mío Para que no Os hagáis Cómplices De sus pecados Sus delitos Se han amontonado Hasta llegar Al cielo Y Dios Se ha acordado De sus iniquidades Salid de ella Pueblo mío Para que no Os hagáis Cómplices De sus pecados De la carta De San Ambrosio Oigan esto El atractivo De tus palabras Haga dúctil A tu pueblo Dúctil Es una cualidad Que tiene algunos Elementos Por ejemplo El oro El oro puro Es muy dúctil Es maleable Se puede Puro puro Sería hasta con la mano Se puede Manejar La plastilina Pues O la arcilla Es dúctil La ductibilidad Entonces El atractivo De tus palabras Haga dúctil A tu pueblo Sea dócil Bien Dice San Ambrosio Has recibido La carga Del sacerdocio Sentado En la popa De la iglesia Gobiernas La nave En medio De las olas Que la combaten Anten firme El timón De la fe Para que Las fuertes Tormentas De este mundo No te hagan Desviar De tu rumbo El mar Es ciertamente Grande Y dilatado Pero no temas Porque Él La fundó Sobre los mares Y él afianzó Sobre los ríos Por ello No es de extrañar Que en medio De un mundo Tan agitado La iglesia Del Señor Edificada Sobre la roca Apostólica Permanezca estable Y a pesar De los furiosos Embates Del mar Resista Inconmovible Inconmovible En sus cimientos Las olas Baten contra ella Pero se mantiene Firme Y aunque con frecuencia Los elementos De este mundo Chocan Con gran fragor Ella ofrece A los agobiados El seguro puerto De salvación Sin embargo Aunque fluctúa En el mar Se deslizó Por los ríos Principalmente Por aquellos Ríos De los que dice El salmo Levantan los ríos Su voz Porque existen Unos ríos Que emanan De aquel Que ha tomado De Cristo La bebida Y ha recibido El Espíritu de Dios Estos son los ríos Que por la abundancia Desbordante De la gracia espiritual Levantan su voz Y existe también Un río Que es Que se precipita Entre Tus santos Tirintintin El Espíritu de Dios Dice San Ambrosio Y existe también Un río Que se precipita Entre tus santos Como un torrente Y existe un río Que como El correr De las acequias Alegra el alma Pacífica Y tranquila Todo aquel Que recibe De la plenitud De este río Como Juan Evangelista Como Pedro y Pablo Levantan su voz Levantan su voz Y así como Los apóstoles Pregonaron Por todos Los confines De la tierra El mensaje evangélico Así también Este se lanza A anunciar Esta buena nueva Del Señor Jesús Recibe pues De Cristo Para que puedas Hablar A los demás Acoge en ti El agua de Cristo Aquella que alaba Al Señor Recoge El agua Proveniente De diversos lugares La que derraman Las nubes De los profetas Todo aquel Que recoge El agua De los montes El que la hace Venir Y la bebe De las fuentes La derrama Luego Como las nubes Llena pues De esta agua Su interior Para que la tierra De tu corazón Quede humedecida Y regada Por sus propias Fuentes Para llevar Llevarse de esta agua Llenarse de esta agua Es necesaria Una frecuente E inteligente lectura Así Una vez lleno Regarás a los demás Por esto Dice la escritura Si las nubes Van llenas Vierten lluvia Sobre la tierra Sean pues Tus palabras Fluidas Claras Y transparentes De modo Que tu predicación Infunda Suavidad En los oídos De tu pueblo Y con El activo De tus palabras Lo hagas Dúctil De este modo Tus Te seguirá De buen grado A donde lo lleves Tus exhortaciones Estén llenas De sabiduría En este sentido Dice Salomón Las armas Las armas Del espíritu Son los labios Del sabio Y en otro lugar Tus labios Estén Atados Por la inteligencia Es decir Que tus sermones Brillen Por su claridad E inteligencia Y que tus exhortaciones Y tratados No tengan necesidad De apoyarse En las afirmaciones De los demás Sino que Tus palabras Se defiendan Con sus propias Almas Y que Ninguna palabra Vana Y sin inteligencia Salga de tu boca Respondemos Proclama la palabra Insiste con oportunidad O sin ella Persuade Reprende Exhorta Armado de toda paciencia Y doctrina Quien podrá gloriarse De ser como tu Que ungiste Reyes Para ejecutar castigos Armado de toda paciencia Y doctrina Oremos Señor Dios Que hiciste Del obispo San Ambrosio Un insigne maestro De la fe católica Y un admirable ejemplo De fortaleza apostólica Suscita en tu iglesia Hombres Según tu corazón Que guíen siempre A tu pueblo Con fortaleza Y sabiduría Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que virreina Contigo la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Muy bien Maestra Tenemos intenciones Si tenemos intenciones Tenemos la intención De El Señor Francisco Álvarez Que se comunicó De Otay Pide por el eterno Descanso de su mamá De su papá Oración por su hermana Por la conversión De sus hijos Hermanos y sobrinos También pide por las personas Que se encomiendan A sus oraciones Pide en especial Por su hija Maribel Por su conversión Pide por su salud Pide también Por sus finanzas Sus enemigos Las ánimas Mientras del purgatorio Y por todos En Montemaría La señora Elizabeth Elías Flores Saluda a Parrayito Y a todos en Montemaría Que Dios los ilumine Y los siga bendiciendo Pide por su salud Para que ya No mande Para que les mande Fortaleza Y les quite Esa tristeza Pide por sus hijos Por su hija Por su esposo Por la unión De su matrimonio Y de la familia Y por su hermana Y también por el alma De Roberto De todas las almas Del purgatorio Y de su hijo Para que pase su examen Y que todo salga bien Alicia Fernández Pide por la conversión Sanación Y liberación De sus hijos Y del mundo entero María de Jesús Pide por la familia Y por sus hijos Y por la paz También pide bendiciones Para todos En Montemaría Carmen González Pide por todas Sus necesidades Y tenemos también La intención De la señora Marta Marta Márquez De San Diego En acción De gracias a papá Dios Por todo lo recibido Y también Por lo no recibido Pide por el Papa Francisco Por el Papa Mérito Benedicto XVI Por sus demás Intenciones Pero sobre todo Pide por la santidad De los sacerdotes Por sus enemigos Por la señora Margarita López Y la señora Baudelia Por todas Por todas sus necesidades Pueblo Victoria Es aquí Que la bendición Que la bendición Sea con vosotros Que la bendición, que la bendición sea con vosotros Debes de saber, debes de saber que Dios es... Y te ama Esto fue Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama ¡Buen día! DIN ABI